¿Ustedes creen que esta prensa que te ha mentido durante toda una vida, que te ha engañado, que te ha asustado con un COVID, que te ordena que te pongas mascarillas, que te miente, que te insulta, ¿tú crees que esa prensa vale utilizarla como fuente de información primigenia? No, señores, están equivocados, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con esta prensa, que esta prensa siempre nos mintió. Miren, señores, ¿por qué esta prensa es tan poderosa? ¿Por qué hay muchos hermanos peruanos que están siendo embaucados, engañados por esta prensa? Tenemos que definitivamente retroceder al pasado. No hay otra forma. Si tú retrocedes al pasado, si tú quieres investigar algo necesariamente, tienes que retroceder al pasado. Gobierno dictatorial de 1990. Tenía dos elementos. Alberto Fujimori, Vladimir Montesinos. Esta era la cabeza. Este gobierno dictatorial se encargó de capturar instituciones. Capturó principalmente a la prensa, pero también capturó al Poder Judicial. Capturó a la Fiscalía. Capturó a las Fuerzas Armadas. Capturó a la Iglesia Católica. Capturó al Tribunal Constitucional y al Congreso. ¿Está bien? Miren, miren todo esta maquinaria capturada. Observen aquí. Pero vamos a la prensa. Aquí tenemos la prensa común. El Expreso. ¿Ya? Tenemos aquí... Este diario, aparte del Expreso, ¿ya? Que no forma parte del Grupo del Comercio. Hay un diario importante aquí también. Vamos primero por el Grupo del Comercio, ¿ya? Grupo del Comercio. ¿Ya? Ajá. El mismo Comercio, Canal N, Perú 21, Gestión, entre otros. Acá tenemos a la basura, ¿ya? Tenemos, en los tiempos antiguos, al Mañanero, ¿no? La Chuchi. ¿Para qué? Para engañar al pueblo. Para someterlo, para mentirle. Para humillar al pueblo. Acá hay otra institución. Que yo le llamo los intelectuales capturados. ¿Ya? En estos intelectuales, tenemos hoy en día a Gersi, que promueve la lucha contra el cambio de la constitución política del Perú. Tenemos aquí a su hijo. Tenemos aquí a economistas, constitucionalistas, sociólogos. Tenemos a marqueteros profesionales, profesionales del comportamiento humano, psicólogos. ¿Para qué? Para que cuando sean entrevistados por esta prensa mafiosa, siempre redireccionen sus declaraciones en favor al gobierno, dictador. Bueno, ¿se dan cuenta? Acá tenemos algunos congresistas, golpistas, que siempre andan por ahí. Pero, acá hay otro elemento que yo le llamo los sicarios especiales. Aquí tenemos a Beto Ortiz, Milagros Leiva, Carla García. Señores, hace poco hubo una marcha de los fujimoristas. Han destruido todo aquí. Carla García estuvo presente en esa marcha. Vino con su olla vacía y con su tacita a golpear pidiendo vacancia. ¡Vacancia! ¡Vacancia! Estaba pidiendo la hija de Alan García. Señores, la hija de Alan García haciendo prensa, ¿ustedes pueden concebir eso? ¿Ustedes creen que esto está bien, es normal en una sociedad? La hija de un ladrón, asesino, ladrón, conchudo todavía, que se tuvo que suicidar para librarse de la cárcel. ¿Ustedes creen que Carla García, que salió con su olla vacía, con su cucharita a tocar vacancia, se está muriendo de hambre? ¿Ustedes creen eso, señores? Eso es ilógico. Vayan a abrir su refrigerador para que vean qué van a encontrar. Van a encontrar jamón francés, ¿no? Van a encontrar muchas variedades. Estas personas, estos sicarios especiales, siguen intereses secundarios, pero piden vacancia. Aquí tenemos a Aldo Mariategui, ¿ya? Tengan mucho cuidado con Aldo Mariategui, señores. Este tipo, que es, me parece, el bisnieto de la Mauta Mariategui, hace un deshonor a su apellido, de verdad. Este tipo, cuando hace su programa Yo Caviar en Willax, este sí no entra con medias tintas, este te dice Terruco en televisión abierta. Te dice que en la Plaza San Martín te van a cortar el cuello los terroristas. Este pata miente, pero como no tienes idea, en plena televisión abierta, solamente tiene ocho minutos diarios. En esos ocho minutos, le basta y le sobra para manipular al Perú. Mucho cuidado con Aldo Mariategui. Mucho cuidado con Diego Acuña. ¿Ya? Adriana Tudela, también es una sicaria especial. Adriana Tudela es congresista, pero es miembro de la aristocracia holandesa. Su padre es Francisco Tudela, miembro del Opus Dei también. ¿Ya? Y el abuelo de Tudela tiene el título nobiliario de varón en Holanda. ¿Ya? ¿Cómo dices? Ya, gracias, gracias hermano, gracias. Suerte, cuídate, cuídate, cuídate. Gracias, gracias. Sí, pues, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermano, gracias. Gracias, gracias. Ya te puedo decir ya, gracias. Si tienes algo bueno que decir, ven y dilo acá, acércate. Puedes acercarte, toma la palabra, ven. Esa es la gente del fujimorismo. Ese es el fujimorismo. Ese. ¡Cállate, burro de mierda! ¡Aquí te la sabes! ¡Tú te bajas, carajo! ¡Vamos de mierda! ¡Vamos burro, homosexual, cachudo! Ese es el fujimorismo. Ese. ¡Viva el Perú! Eso es. Miren, hay muchos ciudadanos que no quieren que se ilustre al pueblo. No quieren eso. Detestan que se ilustre, que se abran las mentes de las personas. Esto obedece a intereses secundarios de los grupos de poder económico, de los congresistas golpistas, que no quieren tampoco que se ilustre al pueblo. ¿Saben por qué es esto, señores? Porque un pueblo despierto, un pueblo que conoce estructuras como esta, que les acabo de detallar, que no es perfecta tampoco, porque hay muchos más. Hay muchos aparatos más. Estas estructuras tienen que conocerlas para que no te engañen. Señores, ya para concluir, queridos amigos, un pueblo ilustrado no lo engaña a nadie. No lo engaña a un charlatán, ni una japonesa, ni un comandante, como decían por ahí. ¡Viva el Perú! ¡Viva el mundo del pueblo! Mañana el Ágora Popular también estará aquí con su sagrada misión, señores, de ilustrar al pueblo. Se va a ilustrar al pueblo, aunque les joda a quien les joda, señores, les fastidia a quien les fastidie. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir, señores! ¡No hay forma! El pueblo tiene que, de urgencia, ser ilustrado. Nosotros, señores, es verdad que no le llegamos ni a los talones, a los intelectuales que tuvo el Perú como Mariatin. Es verdad. Pero en algo vamos a avanzar, señores, para cambiar este país. Porque la unión del pueblo, señores, es una fuerza más importante que la fuerza mecánica, inclusive. Es la voluntad que tenemos, queridos hermanos. ¿Ya? ¡Viva el Perú! ¡Lo vemos mañana, señores! Conmigo hasta pronto. Espero venir mañana también. Y vive el Ágora Popular. Gracias. Ya, nos retiramos. Me llamó mucho la atención, es cierto, hay personas que no quieren, que detestan, que vengan aquí y alguien le trate de aclarar algo. Eso sí ya me quedó claro. Eso me ha quedado claro. Odian, odian. Como ese fujimorista que vino, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el pecado? ¿Explicar? Ah, no quieren, pues que expliquemos. Bueno, ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Hasta mañana! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva el Perú! ¡Ah, mañana hay Tai Chi! Ya, mañana hay Tai Chi, que es un movimiento... ¿A qué hora? Estamos viendo hoy día, vayan compartir. Acá, en la Plaza Matín. Ya, siete y media de la mañana, los que quieran acá se van a poner a ser Tai Chi. Ya, a los que quieran Tai Chi. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! de alguna manera, también es hacer el gobierno de la gente desde el época de la gente y desde el época de la gente y desde el época de la gente y desde allí hay un proceso que es un panorama y que paga millones y que paga millones pero que sí pero que sí pero que sí